Más allá con armadura, no le hagas esto. Mira que poquitas veces ocupa ser uno de Ventuma, realmente. Sí, en especial se usa Ocher. A mí ahorita me soltaron cuatro de las bares de Nora, en una sola tanda. ¡Más allá! ¡Qué psycho! El set ocupa cuatro, literal, el set completo, puede ser. Y el arco para hacerse ocupa dos y mejorarlo ocupa tres. Aquí está. Sí, yo está un poco... no está tan grande, joder. Sí, joder, joder. Venga, ángelame, puto. Piches, se me quedó el pinche. No, no, no. Ya no, no, no. Venga, aquí. Un poco que se va a vayan a... ...me ha empiezas a ver. Pong. No, 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 no ataca, no ataca porque El hitbox es el más difícil que el mayor pegue Si, lo he hecho Ay, que play yo me quito justamente Me dolió No sabía que me da Que jeta que sabrán lo mineral Ay Eh, le pusieron la misma voz ¡Casi lo mismo! ¡Ah si este tipo de puta grande madre! ¡Tengo una quija! ¡Tengo una quija de nuevo! Yo me lo imaginaba más grande Yo también más grande Como el evento del Devil Joe en el Monster Hunter 3 Se llama World Eater No, yo no acuerdo, pero ese Madre, ese era como... ¿Qué es este bicho? El Devil Joe, el monstruo que van a meter ahorita Madre, antes había un evento que era Madre, tamaño como... Tamaño, así... No sé, como... Sinoshiba, ya así, de tamaño así Madre, que es parecido a Dungeon, de hecho Madre El que se... El que se mandonea a los Yagras Ese, Madre Simple allá Madre, sin Yagras es una bolsa aquí, Madre Ese, Madre Madre, sin... Que bueno, él, comiendo carne Madre, suave Madre, Madre, suave Si por tercera semana consecutiva pusieron Titanfall 2 en oferta Madre si Esta como a 10 dólares Si si las 3 semanas hasta 10 dólares Madre tambien bajaron el Mortal Kombat XL Yo estaba pensando en comprarlo Madre Madre pues es que esta Es que esta las ofertas de EA Y después pusieron estas ofertas de Credit's Choice Un lado asi de Madre Si Madre Que surprize, surprize Si no andres en Eagle of Duty No Madre, otro que me han recomendado un montón Madre, Hellblade Ajá Si esta 21 dólares Si Madre yo creo que te lo voy a conseguir Madre De ese momento no lo consigo Madre Yo Madre a mi me dan tantos ganas Pero Ahorita estoy solo dispuesto a gastar en ¿Que no me dan tantos ganas? Si Si Ser oportuno Ahora Si De Casi que la misma hora tras la semana Yo vi ese, el Mortal Kombat XL, más que todo parale con el manillo Pagar 6, como 7 rojos, ya lo compro, el XL Digo yo, puede ser que si Se ve chido que pusieron también sin Justice Ah si, el Justice 2 si esta bueno Está muy lindo Ese promete Madre, yo le jugué la El Free Trial Madre, me cuadro un montón Pero igual yo esperaría el XL de ese Es evidente, que lo van a tirar así Ah si, por supuesto Todo juego de pelea tiene que ser así ahora Y eso lo hacen como Dead or Alive Que es un juego gratis, pero cobran por personajes Pichas Toma Madre, capturarlo madre No, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué Si, si, me equivoqué madre Bueno, I tried Si, si, si Madre, madre Y este tema se va a ir No puede ser Si, si, si Madre Si, si, si Madre No No, no Una no bataba madre La canción que le pones de fondo Madre Es como todo así Llegar al corazón Madre Si, si, si Madre, se le he explicado a alguien hace poco Madre No me acuerdo de quién Yo voy a comandar, man. Yo voy a comandar, man. Yo saco la, man. Yo saco la, man. Yo saco la cola, man. Yo saco la cola, man. Joder, no. Ay, man, me toque yo. Yo no sé por qué no me gustaba la long circle. Ahora sí. Una 670, man. Man, usted tiene que empezar a usar bastante, man, el counter, man. Y era esa vara que útil, man. Para rugidos y todo, man. Era que bueno eso. R2 círculo. Después de un stab de círculo. Lo puede hacer. Me imagino que tengo que tener un poquito cargado a la hora. No. Pero no se puede hacer, no se puede hacer desenfundada. Tiene que hacerlo después. Venga, sin cola. Buenas. Tiene que hacerlo después de un ataque. Man, lo con el tetra de una pura salida, man. Hacia penita leí. Ay... Ay... Ay qué buena. No 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 Uy que buena No Ay 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 No puedo pavilar el arma Ay ay Yo también lo iba a hacer pero me acordé que tengo arco LOL LOL que puta nunca había visto yo saber ahí Jajajaj LOL ¿Cuál es esa armadora más? Horacan Si señor Buenísima contra rayo y fuego Más contra rayo Más contra rayo Más contra rayo Pero esa que iría intemperado esa misión De hecho es que hace poco me puse yo a gente Con que iría intemperado Si usted me ayuda De hecho Jose la quiere hacer solo Dice que la intenta como 7 veces Y yo como Jose Noté esa misión puede ser muy fácil Con arco también Si porque no rebota exacto Si Bueno cuando se pone a un Saiyajin A ver si le rebota madre De hecho madre Yo me metí en una madre Y yo a gente Irán todos asiáticos Todos madre Completamente todos Si si exactamente madre Yo creo que yo andaría arco La próxima vez que Al frente a Kirin Contra que te viene Y Kirin Contra que fue pues Si Madre que fue eso Jose No se madre Estoy gordo Me acabo de comer Ay de si quieres no levanto madre Tengo la Me vas a descargar Odo levantando No 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 Te lo sé Uy plato Buena Fae Ahí está Ahí está Lenta Ficha Si 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 Se Si 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 No Uy, man, esa héroe parece Shrek, man, que feo Parece Fiona Y esa era animación de mujer, digamos, está bien, pero... O sea, ese detallito Miren uno Uno Y, man, no me digas que son... ¡Oh!